La isla de las tentaciones deja huella en todos los que pasan por sus villas, sino que se lo digan a Gonzalo Montoya, que no ha perdido el tiempo en lanzar un tremendo mensaje sobre el formato que acabó con su relación de 6 años con Susana Bicho. En la alfombra roja de los premios Ídolo, los reporteros aprovecharon que Gonzalo andaba por allí para preguntarle, entre otras cosas, sobre la participación de Caterina en Supervivientes. Recordemos que Caterina fue su tentadora, Gonzalo extrañado decía que realmente no la conoce porque no tuvieron tanta relación como el programa quiso mostrar, y una vez fuera no volvieron a hablar nunca más. Después de esto, Gonzalo comentó que no es parte de Mediaset, ni su mundillo, ni le interesa. El corta pega de imágenes manipuladas no es lo suyo para que luego pongan a su gusto lo que quieran para dejarte una imagen que no es. Fue lo que en resumidas cuentas dijo a los reporteros. Parece que Gonzalo culpa de su ruptura con Susana a lo que le mostraron en la isla o al menos no ayudó en que ella quisiera seguir con él. Dinos qué opinas de lo que cuenta Gonzalo de Mediaset y la isla de las tentaciones. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.